Hola supervivientes, aquí Sebastián Rama para Rarose Torun, reportándoles las últimas noticias sobre el mundo de Resident Evil y el survival horror. Sin más preámbulos, ¡comencemos! La noticia que les traemos hoy es una muy interesante. Se ha revelado hace muy poco y es sobre un nuevo DLC del multijugador asimétrico Dead by Daylight. Los protagonistas de este DLC será nada más ni nada menos que el universo de Silent Hill, y obviamente con él se introduce a un nuevo asesino, un nuevo superviviente y por supuesto, un nuevo mapa. El asesino es el temible y estremecedor Pyramid Head, quien nos viene atormentando desde Silent Hill 2. La superviviente es nada más ni nada menos que la valiente Heather Mason, o Cheryl Mason al final del juego, que es la protagonista de Silent Hill 3. Y como adición final, el mapa es la terrorífica escuela primaria Midwich, que aparece por primera vez en el primer Silent Hill. En mi opinión, hicieron una gran elección al elegir este mapa, ya que es una locación icónica en la franquicia. Esta es una gran noticia, no solo para los jugadores de Dead by Daylight, sino que para los amantes de Silent Hill que hace años que no tienen un juego de esta franquicia. También esto abre la posibilidad de que salga un nuevo juego y esto sirva como campaña publicitaria para el mismo. Justamente es de esto lo que va la noticia. Hace mucho tiempo vienen circulando los rumores sobre un nuevo Silent Hill, para ser preciso, después de la cancelación de Playable Teaser o Silent Hills, que estaba siendo dirigido por Hideo Kojima y Guillermo del Toro, y protagonizado por Norman Reedus o Daryl para los seguidores de The Walking Dead. Se ha dicho que hasta ellos retomarían Silent Hill, debido a que Kojima dio un anuncio de que revelarían algo muy pronto, dando un par de pistas como un lápiz que decía Pyramid, haciendo referencia al temible e icónico enemigo de la franquicia. Sin embargo, esto fue descartado completamente, ya que estas pistas no tenían nada que ver con nada. Y cuando se reveló todo, solamente era de que habrían cosas de Half-Life Alyx en Death Stranding y viceversa. Otro de los rumores es que Sony estaría consiguiendo que lanzaran junto con Konami un juego exclusivo de Silent Hill para PlayStation 5. Y dicen que se trataría de un soft reboot del primer juego. Para los que no saben, un soft reboot es un reinicio de la saga similar al juego original, pero con un par de cosas nuevas. Hasta incluso podría ocurrir tiempo después del mismo juego, pero ocurrirían cosas similares al juego original. Ejemplos de un soft reboot serían el nuevo Call of Duty Modern Warfare o el nuevo Sakura Wars. Retomando con la noticia, quien habría descubierto y desarrollado este rumor es Dusk Golem, quien es una fuente que algunos consideran confiable y otros no. Eso lo decidirán ustedes. El rumor en cuestión dice que en 2018 Konami lanzó la idea de un reboot de Silent Hill y también sugirió hacer un juego con formato episodico al estilo Until Dawn. Dusk también afirma que quien estaría detrás del desarrollo de este juego sería Keiichiro Toyama y el Team Silent. Para quienes no lo sepan, él es la mente maestra detrás del gran juego de PlayStation 1. Quienes también se sumarían a este equipo son el compositor Akira Yamaoka, quien compuso la maravillosa banda sonora del juego, y el artista Masahiro Ito, quien se encargó de desarrollar el arte y los diseños del juego. Y también se incorporarían creativos que han trabajado en videojuegos como Siren y Gravity Rush. Y como detalle final, que esto es aún más emocionante, el juego ya estaría en marcha y ya habría una demo lista para ser revelada en alguna de las próximas conferencias. A pesar de estos grandes detalles, hay que recordar que es sólo un rumor y que debe tomarse con cuidado. Aunque ya sabemos que cada nueva información que sale a la luz nos alegra más y más. Y esperamos que no sea una nueva máquina de pachinko como Silent Hills. Permítanme decirles que eso dolió, y demasiado. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Acaso se trata de un nuevo juego de Silent Hill? ¿O sería esta una forma de publicitar su DLC para Dead by Daylight? Pueden dejarnos su opinión en los comentarios. Si te gustó este video, puedes darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Y si quieres estar al tanto de las últimas novedades, suscríbete, que con eso nos ayudas un montón. Sin más que decir, soy Sebastián Rama, esto es Raro Setorun, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!